La Cruda Realidad Escúchalo, escúchalo, reality Solo porquería para entretenerte Más basura rápida para alimentarte Cultura barata para dominarte Solo mierda es mi hijita, quieren vender Todo lo que ves ya va a derrumbar Salgo a mago, morra, jata, falla, burning Con tu sucio money no puedes comprarme Algo más que el oro hay mucho más que carne Aunque la carnicería a mí me huele a muerte La comisaría a mí me huele a sangre Y en la frontera esclavitud se vende Pero los millones son pa'l santo paz ¿De dónde está la mafia del presidente? Brutal represión al estudiante Y que hablar de la salud pa'l indigente Que la dignidad es algo que se vende Que la realidad es otra y no se parece a ti Si camino por valles oscuros yo sé que ilumina mi ser Aquí la realidad es otra We are reality, hey Sabía que un día ya despertaría de la ilusión Reality is all, yeah Sigue la misión Incluso en el valle de sobra tiene toda la protección Reality is all, yeah For down Babylon El mismo que tiene mensaje se queda en tu corazón Se queda en tu corazón Vive en tu corazón Solo porquería para entretener Más basura rápida pa' alimentarte Cultura barata para dominar Solo mierda explícita quieren vender Todo lo que ves ya va a derrumbarse Saramago morra jata vaya burning Con tu sucio money no puedes comprarme Pago más que el oro y mucho más que carne Porque la carnicería a mí me huele a muerte La comisería a mí me huele a sangre Y en la frontera esclavitud se vende Pero los millones son pa' el santo padre Dime dónde está la mafia del presidente Brutal represión al estudiante Y que hablar de la salud pa' el indigente Que la dignidad es algo que se vende Yo, reality Tiano Blesquea Superbomb Watchin' on Que la dignidad es algo que se vende Que la dignidad es algo que se vende Y que la dignidad es algo que se vende Y que lo que se vende Sol Ok